¡Wow! ¡Lucha! ¡Vamos! ¡Fuerza! ¡Sí! ¡Con la lucha y la constancia! ¡Con la fuerza y la esperanza! ¡Lucha! ¡Vamos! ¡Fuerza! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Volverán los buenos tiempos! ¡Volverán! ¡Volverán los buenos tiempos! ¡Volverán! ¡Cuando te ves ya sin nada! ¡Todas las puertas cerradas! ¡Maldita la cruda realidad! ¡Cuando la puerta se cierra! ¡Se abrirá una ventana! ¡Sol! ¡Pero nunca olvidaros! ¡Cuando ya te ves perdido! ¡Cuando ves que no hay futuro! ¡Lucha! ¡Vamos! ¡Fuerza! ¡Sí! ¡Con la lucha y la constancia! ¡Con la fuerza y la esperanza! ¡Lucha! ¡Vamos! ¡Fuerza! ¡Sí! ¡Volverán los buenos tiempos! ¡Volverán! ¡Volverán los buenos tiempos! ¡Volverán! La crisis no se ve en las grandes fortunas La crisis se ve en los bancos de alimentos Crisis es la trampa para darnos miseria Crisis es la pobreza ¡Sinvergüenzas! La crisis es un juego, solo importa su dinero Crisis es la gran mentira ¡Otra estafa! Ahora pierdo, ahora al género Y nosotros sus esclavos Crisis es la gran mentira ¡Otra estafa! Juegan con la economía Y juegan con nuestras vidas Crisis es la gran mentira ¡Otra estafa! ¡Otra engaña más! Volverán los buenos tiempos Volverán Volverán los buenos tiempos Volverán ¡Otra Steam yous jugOtel! ¡Otra shit! ¡Otra esto! ¡Cube! Gracias por ver el video.